Puedo desaparecer y en el infinito ver Puedo desaparecer y en el infinito ver Si no mido el salto, vuelo muy alto y de espaldas caigo Si en vez camino y bailo, al suelo no caigo, el milagro atraigo Por el azul va, cometa con su sueño Viento lo ayuda, cometa cruza el cielo Ay, cometa está muy alto, meta Ay, cometa está muy de alto, meta Si no mido el salto, vuelo muy alto y de espaldas caigo Si en vez camino y bailo, al suelo no caigo, el milagro atraigo Puedo aparecer en un cacabel, un suave corcelo en una sirena Puedo carecer, la tierra mover, puedo perecer, saber volverla Ando al acero, salvando estelas, sombra no era la recorde Cortando estrellas, dejando huellas, peleando el cielo Me enamoré, por el azul va Me enamoré, cometa con su sueño Me enamoré, viento lo ayuda Me enamoré, cometa cruza el cielo Ay, cometa está muy de alto, meta Ay, cometa está muy de alto, meta Vuela muy alto 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 Gracias.